Estamos con el doctor Miranda Astrid para justamente, ¿cómo está doctor? Bienvenido, para justamente tratar de entender un poco esto, porque la sociedad lo protege como menor de edad. Lo primero, doctor, no podemos mostrar el rostro porque está penado por ley. Así es, primeramente no es la sociedad sino es la legislación. La legislación peruana es signataria desde el año 1989 de una Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. Por consiguiente, debemos tener mucho cuidado con el trato que le damos a un niño y en este caso a un adolescente infractor. Pero él todavía es tomado como un adolescente porque ya en un par de meses creo que cumple 18 años y los crímenes que ha cometido no son cualquier crimen. Son 10 asesinatos a sueldo, o sea... De acuerdo a nuestra legislación, todavía él se encuentra en el tramo de ser considerado y calificado adolescente. Ya en otros países tenemos al adolescente, preadolescente y al delincuente juvenil, en la cual le cae todo el peso de la ley e incluso se le aplica la sanción que corresponde. Por ejemplo, en México o en Inglaterra, en la cual se han condenado a cadena perpetua, incluso a menores de edad. Claro, porque una cosa de repente es un menor de edad que es influenciado y comete un asesinato, pero yo creo que él ya toma sus decisiones hace rato y... Nuestra legislación no está preparada en este momento, todavía tenemos un vacío. Creo que es muy importante que la inimputabilidad de los menores de 18 años sea reestudiada por el Congreso de la República a efectos de determinar un tramo de responsabilidad entre los 14 y 16 y entre los 16 y 18 años de edad. Creo que es muy importante precisar que ya son conscientes y además tienen noción de aquello que están haciendo. Ahora, doctor, justamente usted habla de vacíos y creo que eso es importante. Yo, al momento de presentar el reportaje, me sorprendí y hablé sobre este traslado tan irregular de este joven, de la Dirincri a Maranguita, de Maranguita, otra vez a la Dirincri y de la Dirincri a Cotabambas, que es una comisaría. Todo en un lapso de, ¿qué? 60 minutos. Completamente irresponsable este despliegue porque no tenemos por qué ser espectadores de este show, incluso hasta mediático. Creo que es muy importante que se restablezca aquí la autoridad, el Poder Judicial, no el Ministerio de la Mujer, no el Ministerio de Justicia, no el INPE, sino que es el Poder Judicial el que tiene competencia con respecto al establecimiento o albergue o centro de diagnóstico o rehabilitación de este menor. ¿Usted qué cree que va a pasar? Lo que creemos es que el Poder Judicial debe estar emitiendo en este momento alguna resolución que habilite algún otro local, que no sea Maranguita, que no sea San Miguel, como un local en el cual sea considerado establecimiento penitenciario de rigurosidad y, sobre todo, que pueda ser de gran seguridad para que pueda este menor de edad ser internado. Doctor, nuestra reportera Albina Ruiz estuvo con el penalista Lamas. ¿Le parece si escuchamos sus opiniones para después comentarlas? Adelante. Si bien es cierto que cabe la privación de la libertad como una de las medidas sancionadoras, también deja en claro que cuando este menor infractor adquiere mayoría de edad podría ser puesto en libertad, lo cual es una incongruencia. Además, está el tema del punto referencial cronológico. Uno se pregunta, de repente un sujeto de 17 años, cognoscitivamente es un hombre adulto, mayor, incluso un tipo corrido, avesado, entonces ¿cómo se le puede considerar un adolescente? Pero la ley es la ley, la ley tiene que cumplirse, nos guste o no nos guste. Entonces, el tema de Gringacho es un componente referencial que pone en evidencia que posiblemente existan otros adolescentes con las mismas patologías y sobre las cuales absolutamente nadie habla ni se preocupa. Yo creo que es momento de reflexionar y en primer lugar que el Estado defina una política respecto a lo que significa la delincuencia juvenil. En principio deben regresarlo a Maranguita. Querramos o no querramos, que se escapan, que es un penal de total inseguridad, en fin, todas estas cosas que ya sabemos. Si se violan sus derechos, que los tenemos todos nosotros, por más criminales que sean los individuos, tienen derechos, él puede accionar planteando un adias corpus, incluso denunciando al Perú ante el sistema interamericano de derechos humanos, porque las normas tienen que cumplirse. Los procedimientos tienen que ceñirse a formalidades. Todo el mundo tiene derecho. Que ha cometido crímenes, se les ha aplicado la ley. No nos gusta la ley, la ley adolece de una serie de limitaciones. Bien, estábamos escuchando al doctor Luis Lema Spuxi y ahora, doctor Mirando, ¿usted coincide plenamente con él? Me imagino que en el término de los abogados, todos los penalistas, más o menos tienen coincidencia en esto, ¿no? Sí, no, en efecto, compulsivamente, después de los 21 años, por más que él no haya cumplido los 6 años de pena privativa y libertad, tiene que salir libre. Eso lo establece el Código de los Niños y Adolescentes. Y además, cuando el menor infractor cumple 18 años, no necesariamente debe quedar en el centro de rehabilitación. ¿Pero el doctor no dice 18 años? Claro, a los 18 años debería pasar a un establecimiento primario. Ya para adultos, ok. Así es. ¿Y ahí hasta los 21, nada más? De ahí hasta los 21. La lice compulsivamente debe salir. O sea, ¿no hay manera, por ejemplo, ahora que dentro de un par de meses cumple 18, que se lo juzgue ya de acá un par de meses como un adulto? Después de los 18, si cometiera un nuevo delito, si se fugara, entonces ahí sí. Bueno, pero solo hay que contar los días, ¿ah? Porque si en la captura ya lo han encontrado con un revólver de 45, este... Pero aún cuando tiene, se supone, minoría, tal vez estén ventilando la posibilidad que él ya debe tener 18. Entonces, esta nueva comisión de delitos sí le llevaría directamente a un penal. Por eso es que quieren aumentar el delito de tenencia ilegal de armas. Tenencia ilegal de armas, fuga o favorecimiento a la fuga. Claro, todo eso. Y finalmente, la última pregunta, doctor, disculpe, ¿qué opina usted de la posición tan dura y severa que ha tenido, por ejemplo, el presidente Ollanta Humala? Él ha llamado a este sujeto un miserable y que las leyes no pueden protegerlo. ¿Cree que es necesario un cambio? Creo, por supuesto, creemos que es necesario un cambio. Lo que sí creo que debemos mantener cierta serenidad, estamos tratando únicamente estos casos, de casos que nos han movido un poco a la opinión pública, pero seguirán presentando más fenómenos. Pero que sirvan, ¿no? Como el inicio de una nueva... Así es, debe servir como el inicio para poder modificar nuestra legislación y tener, como lo ha dicho el doctor Lama Puscio, un sistema penitenciario juvenil penal que es ahora, actualmente es un vacío. Bien, muchísimas gracias, doctor Miranda.